El origen del nombre y de las 16 regiones y 56 provincias de Chile. La Organización Territorial de Chile se compone de 16 regiones, las cuales, a su vez, se subdividen en 56 provincias y 346 comunas. Los nombres de sus regiones, provincias y ciudades están determinados por su rica herencia prehispánica y colonial. En ellos es posible rastrar las huellas de las culturas mapuche y aymara, que dominaron la región durante siglos. También es posible reconocer su herencia colonial y a los personajes que determinaron el curso de su historia. Algunas provincias, en cambio, llevan los nombres de los sitios naturales que imponen su presencia en buena parte del territorio, como la Cordillera de los Andes o el Desierto del Norte Grande. Para conocer el origen y significado de los nombres de las regiones y provincias de Chile, te invitamos a que sigas viendo este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Región de Ariga y Parinacota Esta región se ubica en el extremo norte de Chile, limita al norte con Perú, al este con Bolivia, al sur con la región de Tarapacá y al oeste con el Océano Pacífico. Con apenas 257.722 habitantes, es la tercera región menos poblada de Chile, solo por debajo de Magallanes y Aysén. La región de Ariga y Paranicota se divide en dos provincias, Ariga y Paranicota, donde hay cuatro comunas. La capital y ciudad más poblada es Zarica. Geográficamente, la región está marcada por la presencia de la cordillera de la costa, cuyas montañas se precipitan abruptamente hacia el mar, mientras que en la parte central se encuentran las pampas andinas. Pero en general, la región es un desierto con tierras áridas, que limitan el desarrollo agrícola y ganadero. La economía se basa en el comercio, el turismo y en los recursos mineros y pesqueros. La región ofrece algunos de los paisajes naturales más espectaculares de Chile, como el volcán Paranicota y el lago Chungará, en el Parque Nacional Lauca. En cuanto a la etimología, no existe un consenso sobre el significado de la palabra arica. Las versiones más aceptadas señalan que viene del Kunza, el idioma del pueblo atacameño, arisca, se traduce como Bahía Nueva, aunque también se dice que procede de Ariacá, nombre de un antiguo jefe inca que habitaba la región. La palabra Paranicota viene de la aymara, pariguana, flamenco y cocha, que se traduce como lago, es decir, lago de flamencos. Región de Tarapacá Se ubica en el norte grande de Chile, limita al norte con la región de Arica y Paranicota, al este con Bolivia, al sur con la región de Antofagasta y al oeste con el Océano Pacífico. La región de Tarapacá cuenta con 330.558 habitantes. Se divide en dos provincias, el Etamarugal e Iquique, que en conjunto tienen siete comunas. Geográficamente, la provincia está dominada por el Atacama, el desierto no polar más árido del mundo. También destaca por la presencia de grandes volcanes, que superan los 5.000 metros de altura, como el volcán Isluga. La economía de esta región se sustenta en la extracción de recursos mineros y pesqueros. Sin embargo, la zona franca de Iquique es el principal punto de comercio en toda la región. El vocablo de la provincia Iquique viene del idioma del pueblo indígena Aymara. Significa sueño o lugar para dormir, debido a que los nativos de la región sufrían las consecuencias del cambio de altura, ya que el antiplano se ubica a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. El nombre de la provincia Tamarugal se deriva del árbol Prosopis tamarugo, una especie de leguminosa que puede llegar hasta los 25 metros de altura y que crece sobre todo en la pampa del Tamarugal. Región de Antofagasta Ubicada en pleno desierto de Atacama, la región de Antofagasta ha destacado históricamente por su actividad minera. Cuenta con enormes yacimientos de cobre, oro, plata, litio, hierro y yodo. La minería en Antofagasta representa hasta el 65% del Producto Interno Bruto Regional. Antofagasta cuenta con una población de 607.534 habitantes. Está dividida en tres provincias. Eloa, Tocopilla y Antofagasta, esta última la capital y ciudad más poblada de la región. Las tres provincias, a su vez, están divididas en nueve comunas. No hay consenso sobre el origen de la palabra Antofagasta. Probablemente se trate de una expresión procedente del cacán, un idioma de una etnia nativa, que se compone de las palabras anto, que significa grande, falla, que quiere decir salar y gasta, pueblo, es decir, pueblo del salar grande. En cuanto al origen del nombre de la provincia Eloa, este se debe al río del mismo nombre que atraviesa toda la región de Antofagasta, desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico. Es el río más largo de Chile. La palabra Loa viene de la Aymara, Lu, que significa el calmuerza. El origen del nombre de la provincia de Tocopilla viene del idioma Aymara y significa quebrada grande, en referencia a la larga y profunda quebrada de barriles, ubicada a la orilla del mar. Región de Atacama. En esta región del llamado Norte Chico, hay playas con aguas color turquesa, espléndidos valles donde se cosecha la mayor producción de uvas en Chile, y una parte del desierto de Atacama, que en temporada de lluvia se cubre de flores. La región de Atacama cuenta con una población de 286.168 habitantes. Está dividida en tres provincias, Chañaral, Copiapó y Huasco, conformadas por nueve comunas. Su capital y ciudad más poblada es Copiapó. En la cordillera de los Andes, que pertenece a Atacama, se encuentran los volcanes El Hermitaño, El Fraile o El Volcán Azufre, que alcanza una altitud de 6.072 metros. La economía de la región está sustentada sobre todo en la minería, el comercio, el turismo y en la agricultura, gracias a sus fértiles valles, destaca por la producción de aceitunas y de uvas de mesa. La palabra Atacama es de origen incierto. Una versión señala que viene del quechua Atacama, que significa pato negro, en referencia a un animal de la región. Otra versión indica que viene de la expresión pat-acama, que se traduce como reunión de gente. También es probable que su origen venga del idioma kunso, tecama, es decir, tengo frío, en referencia al intenso frío del desierto durante las noches. En cuanto al nombre de la provincia chañaral, se trata de una derivación de la palabra chañar, en el idioma de los aymaras, que significa arbusto. Región de Coquimbo La región de Coquimbo es conocida por sus fecundos valles, donde se cultiva uva para la elaboración de vinos, piscos y aguardientes. Geográficamente destaca por ser la región más estrecha de todo el territorio chileno. Apenas 90 kilómetros se paran a la costa de la frontera con Argentina. La región de Coquimbo está dividida en tres provincias, Choapa, Elqui y Limarí, conformadas a su vez por 15 comunas. No hay un consenso sobre el origen de la palabra Coquimbo. Algunos historiadores señalan que viene del quechua, coquimpú, que significa lugar de aguas tranquilas. En cuanto al nombre de la provincia de Elqui, viene del quechua, que significa flaco o débil, y con el cual fue bautizado el langosto río Elqui, que atraviesa la región. Esta región es llamada la zona de los valles transversales. Su principal característica geográfica son las montañas que atraviesan los valles intermedios, ubicados entre la cordillera de los Andes y las montañas de la costa. A diferencia del norte de Chile, aquí los suelos sí son propicios para el desarrollo de la agricultura, la cual se practica sobre todo en los valles de Elqui, Limarí y Choapa. Esta actividad económica representa uno de los pilares de la región. Región de Valparaíso Con 1.815.902 habitantes, la región de Valparaíso es la segunda más poblada de Chile, solo por debajo de la región metropolitana de Santiago. Su capital es la ciudad costera de Valparaíso, sede del Congreso Nacional y uno de los puertos más importantes de Sudamérica. Sus principales actividades económicas son la minería, la agricultura, la pesca y la industria manufacturera. En la región hay abundantes yacimientos de cobre, oro, zinc y plata. En sus valles se cosechan uvas de mesa, duraznos, kiwis y, sobre todo, paltas o aguacates. Valparaíso, nombre que corresponde a la región, la provincia y la ciudad capital, se debe a la ciudad española de Valparaíso, en la comunidad autónoma de Castillo y León, de donde era originario el explorador y conquistador español Juan Saavedra. Entre las provincias de la región de Valparaíso se encuentra la isla de Pascua, cuyo nombre se debe a que fue descubierta por el navegante holandés Jacob Rogenwin, el 5 de abril de 1722, día de la Pascua de Resurrección. Otra de las principales provincias de esta región es Quillota, una derivación de Aymara que significa Río Barroso del Sur o Lugar de Tierra Húmeda. La provincia de San Felipe de Aconcagua debe su nombre, en primer lugar, al rey Felipe V de España, mientras que el término Aconcagua proviene del quechua Aconcahuac, que significa sentinela de piedra. Aunque en la lengua Aymara los vocablos Concagua se pueden traducir como Monte Nevado. Región Metropolitana de Santiago En esta región del centro de Chile se encuentra la capital del país, Santiago, hogar de 7.307.000 habitantes, es la región más poblada de todo el país. Está compuesta por las provincias de Chacabuco, Cordillera, Maipo, Melipilla, Santiago y Talagante, todas ubicadas en el área urbana, aunque algunas también comparten zonas rurales. Es la única de las regiones chilenas que no cuenta con acceso directo al mar. Sin embargo, casi desde cualquier lugar de la zona metropolitana de Santiago, es posible observar la inmensa cordillera de los Andes, cubierta de nieve. Al ser la capital del país, en Santiago se encuentran los principales organismos públicos, como el Palacio de Gobierno y la sede del Poder Judicial, además de algunos organismos internacionales, como la CEPAL. La ciudad de Santiago fue fundada por el conquistador español Pedro de Valdivia, el 12 de febrero de 1541. Fue él quien escogió el nombre de la ciudad en honor al apóstol Santiago, santo patrono de España. En cuanto al nombre de la provincia de Chacabuco, su origen es una síntesis de dos palabras, chacay, árbol que crece en la cordillera de los Andes, y ufco, que significa vertiente, por lo que la traducción sería vertiente de los chacay. La provincia de Cordillera lleva su nombre por estar al este de la región metropolitana, en la cordillera de los Andes hasta la frontera con Argentina. La provincia de Maipo no tiene una etimología oficial, una versión señala que viene de Mapu, que significa territorio o nación indígena, mientras que Mapuche es gente de ese territorio. Otra versión indica que viene de la expresión Mapuche, Maddungun Maipun, que se traduce como sitio de tierra cultivada. El nombre de la provincia de Melipilla procede de la palabra compuesta Mapuche Meli, que significa cuatro, y Piyan, que se traduce como espíritu malicioso, por lo que se nombra como Cuatro Diablos. En cuanto a la provincia de Talagante, fundada en 1837 como Villa de Santa María de Talagante, el nombre procede de la palabra quechua, talacanta, que significa lazo de hechicero. Región del Libertador General Bernardo O'Higgins Esta región ubicada al sur del área metropolitana de Santiago debe su nombre al militar y político chileno, Bernardo O'Higgins, considerado como uno de los padres de la patria. Cuenta con una población de 914.555 habitantes, su capital y ciudad más poblada es Rakancagua, está dividida en tres provincias, Cachapoal, Cardenal Caro y Colchagua. Las principales actividades económicas de esta región son la agricultura, la industria alimenticia y la minería. Aquí se encuentra uno de los yacimientos de cobre más importantes de Chile, la mina El Teniente. El nombre de la provincia de Cachapoal viene del río del mismo nombre, que pasa por esta zona y que en el idioma de los mapuches significa lugar reverdecido. La provincia Cardenal Caro recibió ese nombre por el Cardenal José María Caro Rodríguez, quien fue originario de esta región y fue el primer prelado chileno en ser nombrado cardenal. En cuanto a la provincia de Colchagua, su nombre viene de la palabra compuesta Coltau, es decir, Renacuajo, y Güe, lugar de, por lo que se traduce como lugar de Renacuajos. Región del Maule Esta región debe su nombre al río Maule, uno de los más importantes de Chile, el cual nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el mar junto a la ciudad costera de Constitución. Las aguas del río Maule se usan para el riego agrícola y para la producción de energía hidroeléctrica. La región del Maule tiene una población de 1.044.950 habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Talca. Está compuesta por las provincias de Cauquenés, Curicó, Linares y Talca. La provincia de Cauquenés tiene su origen en el nombre mapuche de Cauquen, que puede traducirse como ganso silvestre. En cuanto a la provincia de Curicó, su nombre procede del mapuche Curi, negro y co, que significa agua, es decir, aguas negras. El nombre de la provincia de Talca viene del mapuche Tralcán, que se traduce como el sonido del trueno, por lo que la capital provincial también es conocida como la ciudad del trueno. La provincia de Linares debe su nombre a Francisco Espinosa Muñoz de la Mata Linares, intendente de Concepción, cuando se fundó la villa de San Ambrosio de Linares. La región de Ñuble Dos actividades económicas y culturales definen a esta región, las artesanías tradicionales y la producción de vinos. La alfarería que se elabora en la ciudad de Quinchamalí cuenta con denominación de origen, mientras que el clima mediterráneo, los suelos arenosos y ricos en minerales, han favorecido el desarrollo de los viñedos y la elaboración de vinos. La región de Ñuble cuenta con una población de 480.609 habitantes. Está dividida en tres provincias, Itata, Diguillín y Punilla. Su capital y ciudad más poblada es Chillán. La región de Ñuble fue creada apenas en 2017. Anteriormente pertenecía a la región de Bio Bio. Destaca también por sus impresionantes parques naturales con centros de esquí, por lo que el turismo también es una importante fuente de ingresos. La palabra Ñuble proviene del mapuche y se puede traducir como estrecho o apretado. El nombre de la provincia de Itata se tomó del Valle Vinícola del mismo nombre y que significa en mapuche pastoreo abundante. Fueron los antiguos mapuches quienes lo llamaron de esa manera, antes de la llegada de los conquistadores. Región de Bio Bio. Esta región del sur de Chile es uno de los polos industriales más importantes del país. Destaca por la industria siderúrgica, manufacturera y pesquera. La región del Bio Bio es la tercera más habitada del país. Cuenta con 1.557.414 habitantes y tres provincias, Arauco, Bio Bio y Concepción. El nombre de la región y una de sus provincias se debe al río Bio Bio, uno de los más caudalosos del país, llamado de esa manera por los mapuches y que se traduce como Río Grande. La provincia de Arauco debe su nombre a la provincia en que los exploradores españoles bautizaron a estas tierras, las cuales pertenecían al pueblo de los Aura Canos, quienes habitaban todo el sur de Chile. La provincia de Concepción recibió ese nombre por la ciudad fundada por Pedro de Valdivia en 1550, la Concepción de María Purísima del Nuevo Extremo. Región de la Araucanía. El nombre de esta región hace referencia al lugar donde habitan los araucanos, es decir, los indígenas mapuches. La región de la Araucanía cuenta con 1.046.322 habitantes. Está integrada por las provincias de Cautín y Mayeco, conformadas a su vez por 33 comunas. El gentilicio araucano viene de Arauco, hispanización de la palabra arranco, que en mapuche significa tierra gredosa o arcillosa. Las principales actividades económicas de la región son la agricultura, sobre todo de granos como la avena, cebada y centeno, además de la ganadería. El nombre de la provincia Cautín se debe al río del mismo nombre que atraviesa la región, el cual nace en el volcán Lonquimay y desemboca en el mar. Región de los ríos. Esta región está dominada por los espectaculares paisajes naturales del sur de Chile. Entre sus atractivos se encuentran los volcanes de la Cordillera de los Andes, la presencia de los caudalosos ríos Valdivia y Bueno, sus bosques andinos y patagónicos, y sus numerosos lagos e islas. La región de los ríos cuenta con 384.837 habitantes. Está dividida en dos provincias, Valdivia y Ranco. La región es mundialmente conocida porque en la provincia de Valdivia tuvo lugar un mega terremoto de 9.6 grados en la escala de Richter en 1960, considerado como el más fuerte registrado por la humanidad. La provincia de Ranco debe su nombre al lago homónimo Ranco. Es una hispanización del mapuche Reuco, que significa agua con oleaje. En cuanto a la provincia de Valdivia, su nombre se debe al almirante español Juan Bautista Pastene, quien fue el encargado de explorar la zona a nombre del conquistador Pedro de Valdivia. En honor de su superior directo, el almirante rebautizó a esa zona de la costa con el nombre de Santa María la Blanca de Valdivia, la cual se le consideró durante la colonia como la llave de los mares del sur. Región de los lagos Como su nombre lo indica, esta región está conformada por decenas de lagos, además de islas, valles y montañas nevadas, propias de la Patagonia chilena, al sur de Chile. La región de los lagos cuenta con una población de 828.708 habitantes. Está conformada por cuatro provincias, Chiloé, Yanquihue, Osorno y Palena. La principal actividad económica de la región es la ganadería. De hecho, el eslogan que representa la provincia de Palena es La Patria de la Leche y Tierra de la Carne en Chile. La provincia de Osorno debe su nombre a la capital regional, la ciudad bautizada en 1558 como Villa de San Mateo de Osorno, en honor a la localidad española de Osorno, en la comunidad autónoma de Castilla y León. La provincia de Yanquihue recibe ese nombre a partir del lago homónimo, una hispanización de la expresión mapuche, Yanquingue, que significa lugar donde zambullirse en el agua. El nombre de la provincia de Chiloé es una derivación de la palabra mapuche, chilhue, que significa lugar de cheyes. Los cheyes son unas aves blancas, con la cabeza negra, que abundan en las lagunas del archipélago de Chiloé. En cuanto a la provincia de Palena, no hay consenso sobre el origen de esta palabra. Una de las versiones indica que el jesuita Nicolás Mascardi le puso ese nombre a uno de los lagos de la provincia en homenaje a la ciudad italiana de Palena, región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo. Esta región está considerada como la puerta de entrada a la Patagonia chilena. Con apenas 108.328 habitantes, se considera la región menos poblada de Chile, aunque territorialmente es la tercera más grande del país. Cuenta con cuatro provincias, Aysén, Capitán Prat, Guaique y General Carrera. Es una de las regiones que tiene uno de los principales atractivos turísticos de Chile, el fiordo de Aysén. No existe certeza sobre el nombre de Aysén. Una de las hipótesis señala que viene del vocablo Wiyiche a Chen, que significa retorcido o desmoronado, probablemente alusión a la forma de los fiordos que se encuentran en la zona. Sin embargo, existe una hipótesis polémica que señala que el nombre sería una derivación de la expresión en inglés Ice End, o fin de los hielos, atribuida al oficial de la Marina Inglesa, Robert Fitzroy, quien condujo una expedición por esta región junto a Charles Darwin. En cuanto a la segunda parte del nombre de la región, General Carlos Ibáñez del Campo se refiere a un expresidente de Chile que gobernó el país en dos ocasiones en el siglo XX. El nombre de la provincia Capitán Prat es un homenaje al héroe naval chileno Arturo Prat. El nombre de la provincia de Cuayaque es una castellanización de la palabra en idioma atelhueche, cocaque, que se traduce como campamento de la laguna. Finalmente, la provincia General Carrera debe su nombre a José Miguel de la Carrera y Verdugo, un militar chileno considerado uno de los padres fundadores de la patria. Región de Magallanes y de la Antártida chilena Esta región se ubica en el extremo austral del continente americano. Su capital es la ciudad de Punta Arenas. Con apenas 164.661 habitantes, es la segunda región menos poblada de Chile. Sin embargo, territorialmente es la más grande, ya que cuenta con una extensión de 132.297 kilómetros cuadrados. Está dividida en cuatro provincias, Antártica, Chilena, Magallanes, Tierra del Fuego y Última Esperanza. La región se conforma de una parte continental y otra parte ubicada en el extremo norte de la Antártida, la cual oficialmente le pertenece a Chile. Las bajas temperaturas y los fuertes vientos son la principal característica de esta región, donde los termómetros pueden descender en invierno a menos 15 grados Celsius bajo cero. Pese a las duras condiciones climatológicas, la región de Magallanes es la más importante en actividad ganadera en todo el país. El nombre de Magallanes se debe al explorador español Fernando de Magallanes, considerado el primer europeo a navegar por el canal natural que hoy recibe el nombre de Estrecho de Magallanes. En cuanto al nombre de Tierra del Fuego, el origen se remonta a los primeros avistamientos de navegantes europeos por la región, quienes desde los barcos observaban las enormes fogatas que encendían los nativos para resguardarse del frío austral. Los navegantes le pusieron el nombre de Tierra de Humos, pero Carlos I de España lo cambió a Tierra del Fuego. La geografía de Chile es amplia, diversa y fascinante. En los nombres de sus regiones y provincias está la memoria del país, desde sus ancestrales culturas prehispánicas hasta los personajes que moldearon su historia moderna. En esos nombres se reflejan los idiomas nativos como el mapuche, el aymara o quechua, pero también las huellas que ha dejado la presencia europea y que, en conjunto, conforman la cultura y la identidad de un país único en Sudamérica. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con Geoicis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!